Nos hemos atrasado un poquitín, un poquitito, pero el desayuno siempre está, siempre está, a ver, fíjate como nos estaban esperando, a ver que tenemos para hoy, oh, pero que ricura, espectacular, se vienen las medialunas, estas son cachetonas, cachetonas, en serio, dan ganas de pellizcarlas, que ricos que se ve todo, bueno, medialunas saladas o dulce para todos los gustos, las bombitas de membrillo, ay, esas bombitas de membrillo tienen un cacho de membrillo adentro, y encima arriba una azuquita, espectacular, uy, el vigilante vino con chocolate también hoy, espectacular, y las tortillitas, ay, se las ve crocantes, me da la sensación que son crujientes, finitas, gruesas, como guste, esto es así, al gusto del paladar, espectacular, y los productos regionales, hoy unos alfajores, ay, estos tienen dulce de leche en el interior, pero no es una capita sino más, no, es una gran capa de dulce de leche, dos, dos tapitas y un baño de merengue, oh, riquísimo, riquísimo. Bueno, ¿y con quién desayunamos hoy? A ver. Bueno, escuche bien, él está casado, tiene cuatro hijos, tiene diez nietos, él es ex futbolista, jugó en Central Norte, en San Martín, en Atlético Tucumán jugó diez años, en Central Norte salió campeón como director técnico y jugador alrededor de siete veces, en Atlético dio ocho vueltas olímpicas, salió campeón argentino con el seleccionado tucumano, con la selección nacional jugó contra el Palmeiras y la selección de Brasil en el 77, con nosotros hoy desayuna Francisco Quila Castro. Cuando dicen Juan Francisco Castro, para todo el mundo del Quila, el Quila. ¿Por qué lo del Quila? Uy, si se puede contar. Sí, sí, sí se puede contar. Éramos chicos, yo vivía ahí en la Chile y en vez de venirme para la cancha que tenían en el bosque, en la cancha de bosque, que hoy es la bombilla, me iba para la Asunción y Chile a jugar a la pelota. Y entonces, voy a hablar un poco rapidito porque es mucho. Este, me gustaba, en esa época vos compraba álbum de figuritas y cuando llenaba los álbumes te daban una pelota de premio. Y siempre la barra nuestra tenía tres, cuatro pelotas. Primero le hacía quilitas, en esa época existía la quilita, vos estabas jugando, venía en uno y te la levantabas. Quilita, quilita y quedó de Quila. Pero no nos faltaba la pelota. La mamá me decía Quique. Y de ahí quedó quilita, quilita, que se me iba haciendo grande. Pero después, tenía así los acordeones, cuando me faltaba la difícil, le daba todos esos acordeones para llenarlos al álbumes. Y siempre tenía un pelotas. ¿En dónde naciste, Quila? Bueno, España, España entre Tames y Pasaje Arenal. Pasaje Murga. La casa de la abuela. La abuelita tuvo diecinueve bebés. ¿Diecinueve? Sí, nos hemos criado como cien éramos, nos hemos criado en un patio ahí, tenía lechería anteriores. Tenían equipo pro. Sí, equipo pro. Claro, por razón llegaban más rápido los álbumes. ¿Y a la escuela primaria dónde fui? A la escuela Miguelillo. ¿A la Miguelillo? Sí, quedaba cerquita de ahí en la casa. Sí. ¿Cómo arrancás con esto del fútbol? Uh, de chiquito. ¿Siempre te gustó? Sí, pequeñito. ¿Cuál fue tu primer club, por decirlo así de alguna manera, donde comenzaste ya, te pusiste una camiseta? Y ahí en la esquina esa ya jugábamos por zona. ¿Catenato de la era? Sí, a Real. Y a veces me iba a jugar también en los veraniegos. Y ahí en el grupo ese de Asunción y Chile, eran todos de veintitantos años y yo tenía doce. Ah, bueno. Y ya me llevaban a jugar contra los muchachos de allá de... Sí, tremendísimo. Me tenían en el aire, patada, pero me cuidaban mucho. Buenas delanteros, querías ser delantero. Ah, sí, jugaba. Me ponían adelante. Y gracias a Dios y a ellos he llevado una vida ordenada por el fútbol, porque ya ellos, cuando firmo en Central Norte, ya me empezaban a cuidar. Ah, claro. Empezaban, tomaban fernet, yo vino, cerveza. Pero alquiler nada. No, dice, me compraban una coca, una gaseosa. Uy, perdón. Sí, Central Norte entonces fue el primer club. Sí. Y subí de la sexta a primera división. ¿Cuántos años tenías? A los dieciséis años. A los dieciséis años debuté en primera división. ¿Debustaste? No, súper lindo. Sí. ¿Y de la sexta a la primera? Salí campeón con la sexta, salí campeón con la quinta, tres torneos salí campeón con Central Norte. ¿Y en esa época era primera, la cuarta? Quinta y sexta. Sí. O sea, ya en la cuarta ya estabas en la... Una vez contra Atlético salí en las cuatro categorías, jugué en la sexta, en la quinta, un tiempo en la cuarta y el segundo tiempo de la primera. No, se jugaba la quinta y la sexta el sábado y la cuarta con la primera. ¿Qué tal? Tenía energía para rato, ¿no? No, sí, era. Eras corredor, Kila, me decías. Sí, una bestia. ¿Te gustaba entrenar? Me iba hasta la reducción corriendo. ¿Quién era tu ídolo? Antes que empezaba la pretemporada me iba hasta ahí. ¿Quién era tu ídolo de esos años? ¿A quién querías? No es pedantería, ¿no? No es pedantería. Desde la época del 70, ¿no? No estoy discriminando hoy a los chicos, a los jugadores hoy. No, no. ¿No? Cualquiera de los equipos de Tucumán tenían grandes jugadores, grandes jugadores. Jugaban bien al fútbol. No había que mirar. Y en esa época había cebollines. No la alfombra que hoy tiene mi... Sí. En esta área es un monumento. Monumental. Ah. Sí, había cebollines. Te rebotaba mal, te picaba mal. Pero cualquier jugador de cualquier categoría que subía a la primera no largaba mal. ¿Y quién te lleva a Atlético, Quilás? Porque ahí es como que empieza ya tu idilio, ¿no? Con Atlético-Tucumán porque, bueno, entre tantos currículos que le llevó Rich Gisele... Le hago perder un campeonato a Atlético. Le hacías perder. Sí. Le meto un gol sobre la obra. Había jugado San Martín. Lo han hecho jugar el día anterior para que adelante la fecha con Tucumán Central, que le ganaba siempre Tucumán Central a San Martín. Y lo han hecho jugar el día anterior. Sí. Gana San Martín y Atlético necesitaba ganar y salía campeón. Explotaba el monumento. Fiesta. Nos ganaban dos a cero, faltaban siete minutos. Ah, pues. Hago una jugada faltando cuatro y le tiro el centro al mochilero, le meto el dos a uno. Y a los noventa tiran una salida para ellos. Y yo hago de que, como que iba a salir la marca, el que tiraba la salida era el Tani Lencina, para que le tire a Piazza la pelota. Y hago de que voy a correr para... ¿Y te volvés? ¿Cómo te volvés? No, y me voy para el otro lado, preguntaba Solorza. Para que gire Piazza y hace lo que yo pensaba. Gira y le quiere dar Solorza, ¿no? Y le robo la pelota atacando para la Chile. Le robo la pelota y quedo cruzado así del arco. Y le estaba por pegar el bombazo a la derecha del negro Ruiz. Y lo veo paradito en el primer palo, puntita de pie. Estaba a puntita de pie, hago de pegar fuerte y le bajé así, despacito por medio de la piel. No, dos a dos. Han roto, carné, han roto de todo. Y ese día me compra. Tomando ayuda y se me mandó a comprar. Este no lo gana más. Ese día me compra. ¿Ah? Este no lo gana más. Este viene para acá, dice. Sí, a la escolita de fútbol que tengo le puse el nombre de... Salió campeón con Vélez, salió campeón con Independiente, de América. He tenido grandes temas. ¿Llegás a Atlético y marcás 118 goles, Kilar? Para mí hay más. ¿Hay más para vos? Sí. El goleador histórico de Atlético de Tucumán. A ver, ¿qué es lo que no se computa, Kilar? Yo no compito, aunque hoy están haciendo comparaciones. Ah, claro, no sirve eso. No sirve. Messi y Maradona son argentinos, ¿verdad? Yo y el Pulguita creo que no somos santiagueños, somos tucumán. Está buena esa. Anterior era en otro formato. Yo creo que lo disfruté. No, no creo. Lo disfruté de una medida tremenda. He jugado con compañeros, con compañeros en Central Norte y Atlético. No eran compañeros, eran familias. Mira vos, claro. En otros tiempos. Familias. Bueno, por dar un dato así nomás, a la apurada, el número nueve de nosotros iba de Atlético, iba, yo iba goleador y le llevaba tres goles a Carlito Leguizamón. Carlito Leguizamón. Carlito Leguizamón. Salió el arquero, lo cambió y lo vió que iba para allá, para el lado de la línea de fondo, iba llevándola a la pelota y digo, este me está esperando a mí. Pico, me toca, íbamos ganando 4-0 y no había hecho ninguno. Y lo meto al gol. ¿Sabe lo que hizo Carlito? Salía gritándolo él al gol como si lo hubiera hecho él. Bueno, nos ve todos los días y ves el chingui chingui también, ¿cierto? Sí, sí, siempre. Ahora lo compartí con nosotros. Sí. Acá está, este es el chingui chingui. Amigos, bienvenidos al chingui chingui de jueves. Ponemos música, ponemos ritmo y vamos, ¿eh? Vamos que estamos con el tiempo. Justo. Justo para el chingui chingui. Bueno, primer tema en el aire. Un clásico. La chica de la boutique. La chica de la boutique. Eleno. Eleno. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Viene el segundo. Vamos. Vamos. Nadie ha podido llegar. Donde el viento es amigo. ¿La sabe? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Quiero. No quiero. No, no quiero. Quiero. Quiero que tú me acompañes, mujer. ¿Quién es el tercero? Vamos. Johnny Tedesco. Johnny Tedesco. Claro que sí. Te amo. Y la canción la sabe, a ver, si la sabe, cante. Mi alma lloró. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Mi alma lloró. ¿Viene la llapita? Vamos. A ver. Despunta la madrugada. Vamos. Gracias. Horacio Guaraní. El bailarín de la noche. Eso. El chícaro. Chúcaro. 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 Es de la época. Es de la época. Es de la época. Bueno. Nada más que apuradísima. Apuradísima. Final para el chingui chingui. Y también decirle alquila que ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Nosotros tenemos para charlar mucho más. Y la próxima. La próxima. Dos segunditos. Pero a ver. Al doctor Horacio. Le quiero robar. Primero la doctora. Un genio total. Que Dios me ha bendecido que me salvó la pierna. El doctor Horacio. Doctor Horacio. Bien. Y con las tres mujeres que tiene trabajando que son bellísimas. Bellísimas y que con un amor tremendo me han salvado la pierna. Qué bueno. Y segundo. Con respecto. Dos. Así. Rapidita. Yo no competía. Yo jugué. Todos dicen. Ha jugado con Villa. No. Él jugó conmigo. Porque yo tuve 10 años en Atlético. Sí. He tenido la dicha de hacer 8 goles más que Villa. El 75. Convertí 34 goles con la camiseta de mi deca. ¿Me entiendes? La camiseta de mi deca dijo. Eso. Segundo. No le cambié la camiseta ni a Diego Armando Maradona la camiseta de mi deca. ¿No? Por ahí es pedantería. Por ahí es pedantería. Pero no. ¿Me entiendes? Entonces. Es el sentimiento. Con respecto al Pulita. Que él disfrute y que la hinchada lo disfrute. Hoy a él. Es un momento. Creo que los dos somos tucumanos. Así es. ¿Sí? Segundo. La pequeña diferencia. Yo jugaba en 100 metros. Él a. En el terreno yo jugaba en 100 metros. El Pulita y Villa jugaban de 20 metros. Muy bien. Aquí la. Y segundo. La última. Marquez, Bochini, Maradona, Brindis, Iba, Vinton, Ardile, Villa, Kempe, Mario, Niquechi, Sanabria, Albeto, Alonso, Vítor, Pérez, era de San Martín, Jacinta, Eusebio y Roldán de San Martín. Vos sabés. Esa era una pregunta que te quería hacer. Y no me expulsaron nunca. Esa era una pregunta que te quería hacer. No me expulsaron nunca. Hoy me siento el Messi del cariño de mi gente. Muy bien. Qué lo más importante. Qué lo más importante. Muy bien. Kila. Gracias, Kila. Un gustazo, ¿eh? Un gustazo y gracias por haber venido, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y la próxima charlamos un poquito más en este. Uy, es grande para ser un año. Claro, claro. Gracias.